Ya, uno, dos, tres ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ay! ¡Feliz Navidad! ¡Felicidad! ¡Oh, un chocolate! ¡Feliz Navidad! 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 Chocolade Es bien came el chocolate Es bien came el chocolate No, no, no the llamas It's chocolate No, ale ese Oh, ingo, ingo Ali, Ali, chocolate Ali Este es el famoso Gloobin Que toda la gente lo toma por el frío Solamente se calienta en la cocina Y se toma calentito Uy, qué delicia Tiene muy poquito alcohol Y es el trago típico de Alemania Cuando hace mucho frío Este es el típico panetón Se puede decir de acá de Alemania Que proviene de Dresden Y Stollen es un nombre únicamente de ese lugar Así que ahora te lo voy a mostrar Es una delicia con pasas marzipadas Es delicioso Mira, con azúcar Ahora lo voy a abrir Bueno, ahora lo voy a partir Vamos a ver qué pasa Bueno, acá está Oh, Dios mío Navidad, Navidad Navidad Dresden A ver, ¿quién se comerá este pedacito? A ver, pericote ¡Ay! ¡Dámelo! ¡Se lo llevó el pericote! Uno, Dios mío ¡Ay! ¡Dámelo! ¡Oh, Dios mío! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Ongelo! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Si! Pitero Ali, Feliz Navidad Feliz Navidad